El centrocampista internacional mexicano Javier Aquino vivirá esta temporada una nueva experiencia en la Liga Española, en las filas del Rayo Vallecano, y declaró que tener la oportunidad de jugar contra Barcelona y Real Madrid viste mucho. Después de haber militado las últimas dos campañas en el Villarreal, Aquino jugará la próxima en el Rayo en calidad de préstamo. Para MBM Deportes, William Hernández. Gracias por ver el video.